largaron el gran premio 2000 guineas sale rápidamente hacia la delantera el número uno happy happy day saca medio cuerpo de ventaja sobre el 2 arancia cuerpo y medio quedó en la tercera posición el número 3 empeñoso kraft recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia número uno happy happy day enseña el camino medio cuerpo de ventaja sobre el 2 arasi abierto se viene arrimando el número 4 full kit por dentro quedó el número 3 empeñoso kraft más atrás el 5 epitirum viene cerrando la marcha el 6 paso nevado abandonando la recta de enfrente siempre en la vanguardia número 1 happy happy day tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el número 2 arasi por dentro cerca de las punteras viene avanzando el número 3 empeñoso kraft más abierto lo viene haciendo el 4 full kit la quinta posición para el 5 epitirum continúa cerrando la marcha el 6 paso nevado poste de marcatorio de los 800 los participantes del gran premio 2000 guineas hueca en el codo van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con el 1 happy happy day marcando el camino estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2 arasi pueden tocar el 3 empeñoso kraft más abierto el 4 full kit desde el fondo lo viene haciendo el 6 paso nevado el niño con el 5 epitirum descuentan ya los últimos 400 metros de carrera siempre el puntero el 1 happy happy day dos cuerpos de ventaja sobre el 3 empeñoso kraft abierto viene atropezando el 5 epitirum más abierto lo viene haciendo el 6 paso nevado descuentan ya los últimos 120 metros de carrera uno en la vanguardia accionando con ventaja sobre el 5 y el 6 pocos metros para el disco va a haber lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por la primera ubicación domina el 5 epitirum con juan cruz bisagra y cruzaron el disco